Música 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 okay mi gente bonita, queremos agradecer a toda la familia huerta por supuesto para la invitación principal para poder estar marcados ustedes, y vamos a ver la mañanita compadre, ahí a la linda quinceañera por supuesto esta, y esta tarde pero se vale de todo señores como dice compadre Música ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! a todas las parejitas, por ahí, las chicas, a los caballeros, por supuesto, a disfrutar. La celebración de los 15 años de esta muchachita, señores, nos invitó para poder pasarla alegres con todos ustedes. ¿Y de qué queremos agradecer? A Lilian, Benalí, muchas gracias por la invitación. Esperamos que te la pasen del momento de fiesta, hoy, con los 15 años. ¿Y de qué? Somos generación de ortilla en Guatemala para todos ustedes. ¿Y de qué? ¿Continuamos con algo? Algo rico, sabroso, compadre. Usted sabe cómo, Alexander, por qué nos arrancamos y haremos repertorio oficial para que bailen, señores. Claro que sí. Continuamos entonces. ¿Cómo dice? Y de qué? Somos generos. También tenía mi revista, un hermano y dos señores. Y eso no la quiero, 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 quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 Llego a lo que se está Y lo tanto voy a otro Tantiendo en mi razón Y es tan que te mueres Que no me pico a ti A ver si aguanta la verdad Pequena curiosa Si sabes que Dios te quiera Si sabes que por ti me muero Pequena curiosa Pequena curiosa